Mi nombre es Rosario Rolandi, estuve en el negocio de carros por veinticinco años. Este canal se hizo para ahorrarle a usted, el que trabaja todos los días, el que trata de salir adelante, tiempo y sobre todo dinero, porque se trabaja por su dinero y no lo quiere regalar. Vamos a hablar el día de hoy de cómo tomar ventaja, de cómo salir adelante a pesar de todo lo que está sucediendo alrededor. Por favor, ponga un like para que YouTube ponga mis videos en frente de otra gente. Suscríbase para que sigan teniendo más contenido como este. Y eso se lo dije en el 2020 y en el 2021. No compren carros, están muy caros y no hay necesidad. Y si compran, pongan mucho dinero de down payment. ¿Por qué? Porque si lo tienen que financiar ahora, a pesar que los interés, pero si le dieron un interés muy alto en ese momento, pero usted puso dinero de down payment, puede bajar su pago porque usted puso mucho dinero de down payment. La gente que no puso nada de down payment y pagó 10 mil dólares, 5 mil dólares encima del sticker del carro, del valor del vehículo en el 2020, 2021, esa gente va a estar en ese carro por muchos, muchos años. O sea, de que ahorita refinanciar muy difícil, los carros han bajado el valor, los muchos credit unions ya no están refinanciando porque deben mucho por el carro. Y el credit union no quiere verse responsable por un carro que no tiene el valor. Por ejemplo, si usted compró su carro que valía 30 mil dólares, lo compró por 40 mil dólares, no puso nada de down payment, quiere decir que financió 45 mil dólares, incluyendo el gap. Un ejemplo, ya pasaron dos años, ese carro ya tiene millas, es usado y como los dos primeros años, los primeros años que usted paga el carro, todo lo que usted paga se van al interés, la mayoría, usted sigue debiendo 44 mil dólares. Si nuevo costaba 30 mil dólares, ahora vale 25 mil dólares, y usted debe 40 mil dólares, entonces por ese motivo es de que es muy difícil refinanciar, el banco no quiere refinanciar el valor de un carro de 25 por 40 mil dólares. Y ese es el problema que está ocurriendo, hasta para cambiarlo, la única forma de cambiar un carro, y escuchen bien que esté con esta diferencia, si el interés es muy alto, o el carro no les gusta, y quieren hacerlo, hay muchos incentivos ahorita para carros nuevos. Tome los incentivos de carros nuevos, o sea, que lo va a pagar el upside down, lo que usted debe de un carro al otro, pero de repente es un interés más bajo, y es por un vehículo que a usted le gusta. O sea, o sea, si ese es el caso, compre carro nuevo, baje su interés, pero va a pasar siempre esa deuda al siguiente vehículo, y se le va a ser más complicado en el futuro cambiar de carro, porque va a estar pasando la bola a la otra, esto, entonces, ya, esa es la situación, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo, carro nuevo. Ahora, en el 2008, en el 2009, cuando los bancos no prestaban, igual que está pasando ahorita, los bancos están cerrando el dinero, no quieren prestarlo, si no están muy seguros. Entonces, puede haber grandes ofertas, y lo van a ver, espérese, espérese al 2024, el último, en diciembre, usted va a ver esas grandes ofertas, pero si no hay el crédito, no se puede tomar ventaja. Por eso siempre le digo, el crédito es lo más importante, si tiene un buen crédito, y puede aguantar, por ejemplo, estos carros que se pagó tanto, y puede aguantarse dos, tres, cuatro meses, comienzo del 2024, cuando usted va a ver esos grandes negocios para tomar ventaja, y si no, y si me hizo caso, y no compró nada, y guardó su dinero, y esta va a ser su recompensa, usted va a comprar un carro por diez mil dólares menos, y no solamente eso, sino, no va a tener que poner nada de down payment, pero su pago va a ser más o menos alto, porque los intereses son altos, pero si va a poder refinanciar todo lo que sube o baje, en algún momento su interés va a bajar, o puede pagar algo de down payment para que sea menos el pago, pero ahorita yo recomiendo quedarse con su cash, entonces cash es que no sabemos que va a suceder con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y lo único que nosotros tenemos control, no tenemos control lo que está pasando en Israel, no tenemos control lo que está pasando en Israel, Ucrania, o lo que está pasando en Ucrania, o lo que está pasando en muchas partes, entonces, tenemos control de lo que podemos hacer a nuestro alrededor, que es tener compasión por nuestros vecinos, y tener, ayudar a lo que uno puede, por eso es muy importante estar informado, siempre hay ganadores en todas situaciones, y esto va a lo de las casas, y les explico por qué, cuando yo sabía que ya no podía trabajar tantas horas, estaba cansada, después de trabajar 80 horas a la semana, decidí que tenía que hacer un cambio a mi carrera, y comencé a comprar casas, y me sirvió mucho saber acerca de finanzas y todo eso, por eso me gusta ayudar a la gente, y comencé a alquilarlas, y era muy difícil comprar casas a precios decentes, porque todo el mundo quería comprar, porque este gobierno comenzó a regalar el dinero, y lo estamos pagando ahora, nada es gratis, todo ese dinero que usted le regalaron, lo está pagando con esta inflación, y peor todavía, por eso, yo sabiendo de economía y finanzas, discúlpeme si lo ofendo, pero este gobierno ha hecho un gran daño a este país, yo vivo acá por 30 años, y nunca hemos visto esto, no, realmente, no me importa el partido, nunca me ha importado política, me importa cuando veo a la gente sufrir a mi costado, cuando veo a la gente no poder hacer sus pagos de carros, cuando veo a la gente que está con esta incertidumbre, cuando me molesta, no me importa el color del partido, por eso, si el que puede votar, debe votar por un cambio, lo voy a dejar así, pero siempre hay ganadores, por eso, cuando les digo, no dejen el carro, no dejen el carro, este es el momento para que sus deudas de tarjetas estén por debajo del 30%, hagan todo lo posible para que su crédito sea lo más alto, va a haber gente con muy mal crédito, que me llaman todos los días que están devolviendo los carros, carros destruidos por 7 años, me llaman todos los días que no tienen como pagar las tarjetas de crédito, están viviendo de las tarjetas de crédito, esa gente va a ir a bancarrota, que no es malo, voy a hacer un video de bancarrotas, Chapter 7, Chapter 13, se puede hacer esas dos cosas, el crédito arruinado por varios años, la única gente que va a poder salir a comprar carro y tener buenos carros por poco y va a poder tomar ventaja de comprar casas a buen descuento, no le crean lo que los real estate agents dicen, de que nunca van a bajar, van a bajar, ¿Por qué? Simple economía, al no haber demanda, no solamente porque los precios están muy altos, no solamente porque los intereses están muy altos, sino porque la gente no tiene el crédito malo y los bancos no lo van a aprobar y hay gente de que no va a poder arreglar sus casas y hay gente que compró casas esos de vacaciones y ahorita no están produciendo porque diferentes cosas, sería muy largo hablar de esto, pero esas casas van a salir al mercado y va a ser, es rapidísimo, el mercado de casas es bien lento, pero cuando comienza la caída, la caída se acelera a medida que se va haciendo más pesado, como una bola, cuanto más grande, más pesada, más rápido baja, entonces a medida que hay más inventario, más rápido baja el precio y si usted va a poder tomar ventaja, los bancos le van a prestar, si usted tiene algo de down payment, si tienen ahorro, si tiene buen crédito, por eso este es el momento de que usted puede cambiar su vida. Muy agradecida con este país, esperemos por un cambio y esperemos de que todo mejore y deseamos y deseo la paz y yo sé que todos ustedes, nadie quiere ver a una madre, a un padre llorando la muerte de su hijo, entonces con compasión, confianza en Dios, Dios siempre nos ha acompañado y siempre nos va a acompañar y especialmente este país, porque este país manda dinero a todas partes del mundo, los inmigrantes acá que hemos venido por un mejor futuro, mandamos y me incluyo dinero a otras partes del mundo y ayudamos a nuestras familias, por eso tenemos, por eso nos envidian tanto, por eso estos países nos odian, pero nosotros vinimos acá para algo y es para salir adelante y vamos a salir adelante, por eso en este país el inmigrante es la parte más importante, porque nosotros vamos a salir adelante como sea, si no nos hubiéramos quedado en nuestros países y ya sé, nos hubiéramos quedado allá y no hubiéramos pasado por todo esto para quedarnos acá haciendo nada, no, entonces espero habernos ayudado con algo, aparte de mí, esto personal, porque es muy emotivo y muy emocional por lo que estamos pasando, pero hay que estar positivo, cabeza alta, cabeza fría y que nadie nos cuente cuentos, mi nombre es Rosario Rolandi, por favor suscríbase, ponga un like para poder seguir asistiendo a mucha gente, gracias.